¿Estás listo para la diversión? Descarga la aplicación Let's Go Laguna y goza las espectaculares promociones que la comarca lagunera tiene para ti. Con tu aplicación Let's Go, localiza tu sitio preferido, descubre promociones exclusivas y ahorra en tu próxima salida. Y lo mejor, es gratis. Let's Go Laguna. Dispondible para Android y iOS. Descárgala ya. Let's Go Laguna.